¡Vamos! 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 ¡Chao! ¡Ahora! Eso! ¡Ahora! Eso! ¡Aprovechamos la punta de la ahí! ¡Ahora! ¡Esa! Ahí va, eso, ahí, por dentro, ahí, por dentro, ya. Vamos, siguen ahí, muy bien. Eso. Muy bien. Sí, 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 rompo, paño. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya ve, ya ve, ya ve. ¡Hé! ¡Ayúdí de ahí! ¡Ah, sí, sí, sí!